Buenas tardes, les damos la bienvenida al último programa de admisión PSU destinado a entregar información para ayudarte en tu postulación a la educación superior. Un programa que no sería posible sin el apoyo de Pedro Valdivia, preuniversitario, prepárate para la PSU a tu modo PDB con los nuevos programas para alumnos desde egresados a primero medio. Ingresa a preupdb.cl y participa por una de las 15 becas que estamos sorteando para tu preparación. También tenemos el apoyo de Universidad de Talca, Universidad de Talca pública inclusiva y de calidad. Estamos entre los 10 mejores universidades del país con campus en Santiago, Santa Cruz, Curicó, Talca, Linares, Universidad de Talca, talentosos por naturaleza. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente y les contamos que están acompañando con nosotros dos diputados que están muy sumergidos en este tema de educación. Está con nosotros Camila Roja, diputada de Izquierda Autónoma. Gracias, Camila. Gracias. Y Jaime Belolio, diputado Udi. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Sí. Antes de entrar al debate, a la conversación, vamos a presentar una encuesta que tenemos en redes sociales, en Twitter puntualmente y que apunta a un tema de interés en este proceso de admisión 2019. Gratuidad. ¿Estás de acuerdo con alargar el beneficio más allá de la duración formal de la carrera, sí o no? Y bueno, ahí tenemos los resultados. Hasta el momento un 61% apoya la opción no, o sea, no está de acuerdo de extenderlo más allá de la duración formal y un 39% estaría de acuerdo de que eso se haga. Un tema que establece ahí la ley de educación superior y que vamos a tocarlo. Pero partamos abordando el tema que nos convoca, que es el sistema de admisión. El próximo año comienzan a prepararse los cambios, que son bastante profundos y que en términos generales va a significar el paso del sistema de admisión, el control del sistema de admisión de las universidades, que la controla hoy día el CLUCH, al Estado, a la Subsecretaría de Educación Superior. ¿Qué les parece ese cambio y qué expectativas ustedes tienen respecto a lo que pueda favorecer y a un poco a factores de equidad que se podrían incorporar a lo que es hoy día el sistema de admisión? Camila, partamos contigo. Sí, bueno, a mí me parece que es bien importante que en términos de admisión hayan cambios de corto plazo que se puedan ejecutar en la próxima prueba, es decir, el próximo año y que también hay algunos pensados en el largo plazo, por ejemplo, un cambio completamente de la prueba. A mí me parece fundamental, principalmente porque si bien las falencias se reconocen y de manera transversal, se sabe que la PSU es un mecanismo que le saca una foto a un sistema que es muy segregado, un sistema educativo segregado, que además profundiza algunas discriminaciones, ya sean sexuales, demográficas o socioeconómicas, y si bien eso se sabe hace mucho tiempo, no existen cambios para las postulaciones inmediatas. Ya en mayo, junio de este año, el DEMRE, que es el departamento que mide la PSU que las hace, nos decía la necesidad de que la prueba se midiera más de una vez al año, que había que incorporar cambios tanto en lenguaje como en matemáticas, que la prueba es demasiado específica. Sin embargo, si bien hubo una conversación en mayo y esto estuvo en el tapete, llegamos nuevamente a diciembre y conocemos los resultados que nos enrostran una vez más la misma situación. Entonces, estando de acuerdo con las necesidades que plantea la ministra Cubillo en materia de la PSU, a mí me parece relevante que hayan cambios inmediatos, porque lo que se está haciendo acá es discriminar a una parte importante de la población, entre ellos a quienes estudian en liceos técnico profesional. Y eso se repite año a año y se ha sostenido por más de una década. Entonces, me parece que es importante poner puntos de corto plazo, es decir, que no sigamos discriminando en el 2019 a los estudiantes y luego, evidentemente, este sistema hay que cambiarlo de raíz. Camila, tú planteas un diagnóstico que coincide ahí con la ministra Marcela Cubillo sobre un poco la falta de equidad que ofrece hoy día el sistema de admisión. ¿Qué piensas tú, Jaime? ¿Te acuerdas también? ¿Hay un consenso en esta materia? Yo creo que sí, sí, tenemos un consenso. Camila es mucho más joven que yo, así que a ella le tocó dar la PSU, a mí me tocó dar la PAA. Y la PAA era una prueba que tenía las materias hasta más o menos segundo medio. Y después tenía las pruebas específicas de matemáticas, de física y otras. Y esa prueba, que también tenía falencia, o sea, toda prueba te mide conocimientos y toda prueba te mide también aptitudes. Pero la PSU se transformó en una que mide más conocimientos y menos aptitudes. ¿Y qué significó eso? Y yo me acuerdo de esto porque yo era presidente de la FEU, que el año 2003, donde se hizo el cambio de la PAA a un intermedio que se llama PAT. Se llamó CIES primero, fracasó y después se llamó PAT y después terminó en PSU. Y nosotros dijimos en ese momento, ojo, porque aquí ya van a haber dos perjudicados o dos grupos muy perjudicados. Primero los estudiantes de escuelas municipales o más vulnerables también de escuelas subvencionadas y los liceos TP. Y los creadores de la prueba en ese minuto nos dijeron que éramos, y perdóname la expresión, que éramos unos pendejos que no sabíamos nada porque fue tal cual y que por tanto nada de eso iba a pasar. Diez años después de haber hecho la prueba, tuvieron que reconocer que esas dos cosas habían pasado. O sea, esta es una prueba que incrementa las diferencias. Hoy día tenemos una educación que es desigual, pero esta la incrementa. Y tal como decía Camila, además, incrementa diferencias de género, que no tiene ningún sentido que las incremente. Una cosa es que existan y otra cosa es que las incremente una prueba. Y por si fuera poco, hay algunas pruebas, o más bien, hay algunas carreras en que el resultado de las pruebas te correlaciona de forma negativa en cómo te va a ir el primer año. Toda prueba de selección lo que quiere hacer es buscar a los mejores para que entren a una carrera específica, ¿cierto? Y medir cómo le va a ir el primer año. Porque de ahí en adelante ya no depende de la prueba, sino que depende del estudiante. Pero hay algunas carreras en donde la prueba de lenguaje, por ejemplo, mientras mejor te va en la prueba de lenguaje, peor te va el primer año. No sirve para nada. Y tanto es así que entonces las propias universidades han tenido que ir parchando esta prueba. Y la parchan a través de aumentar las notas de enseñanza media y inventaron el ranking. Porque se dan cuenta que la prueba de selección universitaria como tal ha fracasado en el objeto de buscar a los más talentosos. O te sirve solamente para aquellos que están sobre 700 puntos. Ahí te permite discriminar. Pero la inmensa mayor parte de los estudiantes no está en ese porcentaje. Entonces, no te permite discriminar bien. Más de la mitad está bajo 500. Exactamente. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos una prueba que nos deja talento afuera. Y nos deja talento afuera que hoy día tienden a discriminar a los estudiantes más vulnerables y a las mujeres. Entonces, con mayor razón, yo comparto que hay algunas cosas que no necesitan tanto cambio. Que se haga dos veces al año no es una cuestión tan complicada. Y eso se podría perfectamente hacer. Son partidarios de impulsar, promover que haya cambios puntuales para la admisión 2020 porque el sistema comienza a correr a partir del siguiente año. Yo soy partidario que se termine la PSU y que se cambie por un sistema completamente distinto. Pero en el próximo año soy partidario, entonces, de que se pueda hacer al menos dos veces al año y que uno pueda incorporar otros factores que también se evalúan, que son muy buenos predictores de cómo te va a ir esa respectiva carrera después. Y te pongo algunos ejemplos que son sencillos. Participación en actividades extracurriculares, llamémoslas así, dentro de la propia escuela. O sea, participación en los centros de alumnos, en actividades de liderazgo, en deporte, música, en folclor, arte. Son cosas que un estudiante que participa de forma activa en eso tiene talento que implica que le puede ir bien después en su carrera y en su vida profesional. Y hoy día somos completamente ciegos frente a ese talento. Camila, ¿crees que la incorporación hace un par de años del ranking de notas vino a hacer un poquito más de equilibrio en esto? Mira, lo que pasa es que en términos de predicción, hoy día la PSU, como se decía antes, no está siendo el mejor predictor. Por lo tanto, haber incluido el ranking, efectivamente, está colaborando con eso, con que haya una mejor predicción y, por lo tanto, hay estudios que nos dicen que cuando a los estudiantes les va bien en el colegio, probablemente les va a ir bien después en la institución de educación superior, sea cual sea. Entonces, efectivamente, colabora. Sin embargo, por eso yo partía diciendo que hay que hacer cambios de corto plazo y otros que tienen que ver con terminar con la PSU porque no es un buen predictor y además porque aumenta brechas de género, brechas que tienen que ver con condición socioeconómica y brechas también demográficas, de donde uno vive. Si alguien vive en un lugar rural versus ciudad, eso también la PSU lo ensancha, las diferencias. Por lo tanto, la prueba hay que cambiarla sí o sí. Pero me parece importante decir que en su momento el ranking y hoy día, por ejemplo, hacer que la prueba se dé dos veces al año, hacer cambios porque hoy día es demasiado específico el contenido que se mide, es necesario para el próximo año porque lo que acá no estamos considerando es que año a año se está perjudicando a personas de entrar a una carrera, de poder seguir con educación superior. Entonces, no es menor. Hay una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Estudiantes de Liceos Técnicos Profesionales. Entonces, tenemos una década de haber perjudicado a estas personas que son al menos un tercio año a año de los estudiantes que se licencian de cuarto medio. Jaime decía incorporar otros aspectos que un poco marquen también las características de cada postulante, como liderazgo, como participación en organizaciones sociales. ¿Crees que también hay otras cosas que se le pueden ir sumando? ¿Cómo te visualizas tú a partir de 2021 ya este nuevo sistema de admisión que debería empezar a regir en Chile? Mira, yo lo que pienso es que... Perdón, ¿y si hay que eliminar la PSU completamente o complementarla con esto? No, yo creo que hay que eliminar la PSU y pensar un mecanismo nuevo. Creo que eso debería ser un consenso además a estas alturas porque aumenta brechas como lo voy a seguir sosteniendo majaderamente. Lo que hoy día se está haciendo es discriminar a grupos importantes de la población, a quienes han sido vulnerados, luego son vueltos a vulnerar mediante este mecanismo de admisión. Por lo tanto, yo creo que la PSU, como se concibió en su momento, tiene que ser completamente cambiada. Tú decías eliminar la PSU ya el próximo año. O sea, yo no estoy proponiendo que no haya ninguna prueba de selección. Lo que me pasa es que si uno quisiera reponer parte de la justicia del sistema sería, por ejemplo, devolverse a la PAA, que en este caso no hacía el mismo descriterio que tiene hoy día la PSU. ¿Por qué es que para los estudiantes de los liceos técnicos profesionales es tan gravoso la PSU? Es porque como mide las materias hasta cuarto medio, y los estudiantes de los liceos TPE tienen diferentes materias en tercer y cuarto, entonces obviamente para ellos es simplemente materia que no le pasaron. Y que si no tienen un problema universitario o no tienen otra forma para estudiarlo, entonces simplemente están en una desventaja tremenda. Resulta complicado entenderlo, Jaime, escuchándolo, que exista tan conciencia de la discriminación que se produce con los alumnos TPE que eso lleve tantos años y no se haya cambiado. La razón principal es que muchos de los estudiantes de liceos TPE no van a la universidad, sino que le piden la prueba rendida para ir a un instituto profesional o a un centro de formación técnica. Pero eso es un error, porque también, como bien dice Camila, y ha ido bajando un poquito el porcentaje de estudiantes que van a los liceos TPE, pero van en torno al 43%, 44% dependiendo del año. Entonces, son muchos estudiantes que están ahí. Y lo que uno esperaría además es que los conocimientos que tienen en ese liceo TPE les sirvan para convalidar después los estudios en el CFT, en el IP, y después, si es que quisieran continuar en la universidad, como es en muchas partes del mundo, digamos que esto no es una cosa como si fueran islas completamente separadas unas de las otras, sino que al contrario, o sea, hay una conexión permanente. O sea, no tiene por qué un estudiante de un liceo TPE solamente después seguir en una carrera técnico profesional. ¿Por qué no puede ser doctor en ciencia o lo que fuera? Sí puede. Entonces, tiene ciertos talentos y que hoy día lamentablemente los oculta la PSU. Y también para terminar una cosa. Estas otras variables, que comillas son más blandas, no es que no se puedan medir. ¿Cuál es la razón del ranking? Si hoy día ya estaba el puntaje NEM. O sea, ¿qué es lo que quiere capturar el ranking adicional al puntaje promedio que tú saliste de los últimos cuatro años? Es que el hecho de ser el primero de tu clase, o dentro de los primeros de tu clase, significa que fuiste mateo. Y para ser mateo, no solamente te valía el mérito, sino que tuviste que ser constante, riguroso, tuviste que, no sé, a veces acostarte más temprano, si saliste a carretear tuviste que portarte bien porque al día siguiente tenías que rendir. Entonces, ese tipo de valores son súper relevantes de poder recalcar. Entonces, el ranking, si bien al principio no estaba tan bien hecho, después se reparó de nuevo, te entrega un valor adicional que hoy día no estaba capacitado de cubrir la PSU. Entonces, al final se llenó de parches y, claro, en el total, hoy día es menos mala que hace cinco años atrás. Pero yo preferiría que volviéramos atrás en una que no amplifique estas diferencias que hoy día están. Perfecto. Camila, tú querías mencionar algo. Sí, lo que pasa es que lo de la educación técnico-profesional es bien interesante porque la PSU es un botón de muestra respecto de las discriminaciones que se viven en estos liceos. Entonces, efectivamente, como la PSU ensancha las brechas, las diferencias, las segregaciones, el caso de los técnicos profesionales sale a la luz y si uno revisa las discusiones que se dieron para hacer el cambio de la prueba de actitud académica, lo que vino después y terminó siendo la prueba de selección universitaria, ya desde 2012 se sabía que esto podía ser un problema. Entonces, cuando nosotros decimos son tantos años en que se ha insistido en esta discriminación, a mí me parece que no puede estar exento de esta discusión decir que la preocupación respecto de lo que son los liceos técnicos profesionales en Chile, para qué sirven quienes asisten a esos liceos, pareciera que no existe. Entonces, lo de la PSU viene, insisto, a ser un botón de muestra de una discriminación permanente hacia los estudiantes que van a la educación técnico-profesional, que la mayoría, como se dijo también, asista a la educación superior. Puede ser una universidad, puede ser un instituto profesional, un centro de formación técnica, pero no es real que se quedan solo con el cuarto medio y con la especialidad que entregan sus colegios, sino que siguen estudiando. Entonces, hoy día lo estamos perjudicando de manera muy relevante debido a cómo está concebida la educación técnico-profesional en Chile, que no responda a ninguna planificación y lo dejamos arbitrio de lo que puede hacer cada municipio. Oye, y déjame agregar una cosa en eso. Y ahí la importancia de que la prueba se pueda dar no solamente una vez al año. Porque muchos de los estudiantes que estudian en liceos TP, egresan, muchos de ellos trabajan. Tienen que hacer una práctica. Hacen la práctica, pero una vez terminada la práctica trabajan igual, siguen trabajando y después deciden entrar al CFT o al IP. De hecho, los estudiantes que entran directo de cuarto medio al IP o al CFT, obviamente son la mayoría, pero no son la inmensa mayoría. Hay una muy buena parte, a diferencia de las universidades, hay una muy buena parte de estudiantes que tienen experiencia laboral y que entraron a los CFT o a los IP y cada vez van a ver más de esos estudiantes en también las universidades. Entonces, si tú puedes hacerla solamente una vez al año. Si ahora alguno de los jóvenes que nos está mirando le fue mal en la PSU y puede pensar que es lo peor de su vida, primero yo quiero decirle que no, que está muy lejos de ser la prueba más importante de su vida. Segundo, que cuando uno elige una carrera, lo que tiene que elegir es una herramienta para hacer aquello que cree que pueda ser mejor. Perfecto. Les recordamos a quienes nos están viendo y a quienes se han integrado recientemente que este programa se logra gracias al apoyo de Pedro de Valdivia, preuniversitario. Primero, prepárate para la PSU a tu modo PDB, con los nuevos programas para alumnos desde egresados a primero medio. Ingresa a preupdb.cl y participa por una de las 15 becas que estamos sorteando para tu preparación. Pasemos a tocar uno de los temas que mencionamos en la encuesta que está en Twitter en este momento, es esta obligación que establece la Ley de Educación Superior de hacer extender el beneficio de la gratuidad más allá de la duración formal con un costo para las instituciones y que las instituciones las tienen bien complicadas por el tema de financiamiento. ¿Qué les parece a usted eso, Camila? Sí, bueno, yo miraba los resultados de la encuesta que van más por el lado de que no es necesario... Casi 40% no está de acuerdo. Claro, no es necesario alargar este periodo formal, pero bueno, nosotros esto lo tuve que revisar siendo Presidenta de la FED, vocera de la CONFED y dijimos que iba a ser un problema. Principalmente porque quienes entran a la Educación Superior en Chile tardan más que la duración formal de la carrera y tiene que ver principalmente con lo que hablábamos antes, con segregación, con un sistema que es altamente segregador, que es discriminador y donde muchos de los que ingresan a la Educación Superior entran con brechas importantes también respecto de sus compañeros, entonces se demoran más en la universidad, nos demoramos más en la universidad. Y en ese sentido nosotros dijimos, esto va a ser un problema porque en los hechos la gente en Chile se demora más que la duración formal. Hoy día nos ha tocado sobre todo poder conversarlo con los rectores y ya la implementación de la gratuidad y la entrega de financiamiento ha tenido una serie de problemas burocráticos, de que los recursos no llegan, se demoran más, que es una línea de los problemas de la implementación de la gratuidad. Pero además se le va a sumar esta situación en donde las instituciones van a tener que correr con la mitad del financiamiento respecto a aquellos estudiantes que se demoren más. A mí me parece que el problema del financiamiento no solo tiene que ver con esto, que es más grave y es más profundo y que la gratuidad no sirvió para solucionar el problema del autofinanciamiento en la mayoría de las instituciones y particularmente en las instituciones públicas. Yo creo que hay que hacer cambio y esto me gustaría enmarcarlo en una discusión todavía más general, que tiene que ver con que pese a que ha habido reformas grandes, reformas importantes, no se han solucionado los problemas de raíz y de fondo. Entonces la segregación, que es lo que hablábamos al principio a raíz de la PSU, los problemas de financiamiento de la educación, tanto escolar como superior, siguen existiendo. Entonces me parece que todos estos debates efectivamente responden a una matriz común donde tenemos un sistema educativo que va a seguir siendo altamente segregador y donde el problema del financiamiento de las instituciones es bien grave porque las instituciones tienen que estar sosteniéndose en el día a día y eso no les permite poder pensar en su asunto principal que tiene que ver una universidad que rebajaron bastante, de manera importante, el número de sus profesores. La UDP fue uno de los casos más públicos. Jaime, ¿qué opinas tú? Lo que pasa es que a mí se me había olvidado decir algo, pero quiero vincularlo con esto, que es que de los creadores de la PSU fue la frase de que la PSU tenía que medir el currículum hasta cuarto medio porque era la única manera de igualar la cancha. O sea, en el fondo lo que querían hacer era un CIMSE de cuarto medio. Para forzar a que todos los colegios pasaran el currículum porque solo así entonces podía lograrse los objetivos que ellos querían. Entonces, si esa misma lógica nosotros la llevamos después a la gratuidad, nosotros lo mencionamos cuando estábamos votándolo esto, tratar de fijar precio desde el gobierno, de decir, mire, esa carrera cuesta tanto, esa otra carrera cuesta tanto, es simplemente algo absurdo. Lo que pasa siempre que se fija precio es que existe una diferencia entre el precio que fijaste y el precio es real. Siempre. O para arriba o para abajo, pero a chuntarle a justo no funciona. Ya se había visto entre el arancel real y el arancel de referencia. Y entienda la lógica del arancel de referencia, porque si tú creabas una beca o un crédito que te decía, mira, yo le voy a pagar todo lo que usted, la universidad cobre, la universidad obviamente iba a duplicar su... porque no le tocaba al estudiante directamente, sino que le tocaba a la universidad. Entonces, uno entiende esos equilibrios que hay que hacer. El problema es que, de nuevo, supusieron en el gobierno pasado que ellos iban a saber mejor que las propias universidades cuánto costaba cada una de las distintas carreras. Y por lo mismo entonces crearon un arancel que no obedece a la realidad y que perjudica la calidad. Nosotros lo dijimos 700 veces y nos dijeron que no, que estábamos en contra de la gratuidad, que no queríamos, que no sé cuánto, que el mercado, que el lucro... Todos los eslóganes de una cuando uno decía que había un problema objetivo y ha perjudicado a la calidad en instituciones como la Universidad Diego Portales y otras. No solo porque algunos de los estudiantes están hoy día llegando a su último año y entonces ahora lo que ocurre por la política es que tendrían que pagar ellos la mitad del arancel. Sino que es más que eso. Y ahí quiero meterme en dos temas. Uno, nuestras carreras en Chile son demasiado largas. O sea, dicen teóricamente que duran cinco años, pero duran mucho más. O sea, ¿y cómo sabe un estudiante que cuando entra a estudiar Derecho, la carrera no dura los 11 semestres que supuestamente duran? O sea, son cinco años más un semestre de la tesis y el examen de grado. Sino que se demoran alrededor de 18. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe únicamente si es que tiene a alguien de su familia, que también lo vivió su vecino, alguien, un familiar. Pero si es primera generación, como son la inmensa mayor parte de quienes ingresan a la universidad, ¿cómo lo saben? No lo saben. O lo saben muy poco, muy escasamente. Lo mismo con otras carreras, la ingeniería. En general, las carreras que tienen una tesis de grado se demoran mucho más. Entonces, ¿quiénes son los que al final pueden estar durante 12 semestres, 16 semestres, 18 semestres, solamente dedicados a la universidad? No son los estudiantes más vulnerables. Entonces, uno entiende que no puede haber una gratuidad para siempre, porque si no ocurre lo que pasa en México, lo que pasa en Argentina, que es un desastre. En Argentina entran 7.000 estudiantes y se gradúa entre el 7 y el 10%. Se gradúa. O sea, todos los otros demás son desertores. ¿Por qué? Porque no tenían las competencias previas, porque al final como le pagaban todos los años, entonces... Pero Jaime, igual el Estado tiene, obviamente, como paga, el que paga pone también sus condiciones. Y como dices tú, si se dejaba libre al vendrío, obviamente en la universidad iban a cobrar lo que ellos estimasen... No, hay un mecanismo en el cual tú puedes hacer eso, digamos. Y es que la universidad sea quien comparta los costos. Como cosa que se trató de hacer hace 5 años atrás con el nuevo sistema de crédito universitario y algo de nuevo viene ahora. Pero hay otra cosa. Entonces, primero, las carreras son demasiado largas. Y última cosa, yo sé que en esto soy radical, pero quiero decirlo igual. Y me parece que es equivocado que los estudiantes tengan que decidir a los 18 años cuál es la carrera específica a la cual quieren después dedicarse toda su vida. Yo soy partidario de que todos entremos a una especie de bachillerato o college. Y ahí tiene sentido ampliar la gratuidad a más deciles o quintiles. ¿Por qué? Porque los conocimientos de futuro son menos específicos en esa primera parte, es más generalista. Entonces, si tienes brechas, bueno, en ese primer 4 años de un bachillerato que te prepara para después los distintos ámbitos que tú crees que eres mejor, son muy pocos los que saben a los 18 años qué exactamente es lo que tienen que estudiar. Yo estudié mi carrera, ingeniería comercial, que es de las que más estudiantes tiene, porque no sabía qué estudiar. Como es la inmensa mayor parte de quienes estudiamos ingeniería comercial. Y te sirvaba muchas cosas. En el fondo, ingeniería comercial era como un bachillerato en ciencia, con ciertos aspectos de humanidades. Bueno, entonces yo estoy convencido que es mucho mejor que uno entre a un bachillerato y después se especialice y que hayan becas específicas para las otras cosas después, que sean como posgrados. Sé que esto es radical y sé que cuando yo lo digo me miran con cara loca. Bueno, pero ahora viene justamente un espacio de... Es parte de ese debate porque lo que ha visto en otras partes del mundo es que cuando existe ese bachillerato hay menos deserción, los estudiantes vulnerables se mantienen más tiempo, pueden escoger cuáles son los ámbitos que mejor le gustan, su vocación queda mejor descrita y no solamente es una carrera específica. Entonces esos carriles de la educación más general son clave para el futuro, en que estamos debatiendo qué es lo realmente humano. Y perdón que me vayan a volar, pero más adelante, cuando vaya a tener una máquina que va a ser capaz de diagnosticarte tu enfermedad, ¿qué es lo estrictamente que tiene que hacer el médico? Cuando va a haber otro computador que tú le dices las cosas y te va a decir exactamente cuáles son las leyes y cuáles son los tipos de contratos y otro. ¿Qué es lo estrictamente en la labor del que se dedica a la justicia o a las leyes? Ese tipo de cosas que son problemas de presente, que nos vuelve a... ¿Cuál es la lógica de lo humano en cada una de estas carreras? No lo estamos tomando en cuenta. Entonces hacemos reforma y ya están obsoletas. Justamente, como lo decíamos, es un espacio que se abre a partir del próximo año para discutir todos estos temas. ¿En algo de acuerdo usted, Camila? Sí, lo que pasa es que a mí este tipo de debate que tiene que ver con educación me genera preocupación por una situación que es general y que tiene que ver con que nosotros planteamos los temas, PSU, podemos ver sistema de admisión escolar, crédito con aval del Estado, o sea, podemos ver una serie de temas y se abre un debate súper interesante, un debate que se ha dado en las calles, un debate que se dio en el Congreso, pero finalmente, cuando hay que hacer las reformas, cuando hay que hacer las políticas, no se logra captar ese debate profundo que podemos dar acá, en el cual podemos tener consenso y diferencia y el problema de la educación persiste. Entonces, yo creo que esa impotencia respecto de traspasar este debate sustantivo y profundo a las políticas que después rigen el sistema es bien... O sea, por lo mismo estoy planteando esta inquietud porque finalmente la política no es útil y por lo tanto, o sea, yo creo que esto daña mucho nuestra democracia en general porque, insisto, hay consenso general de los cambios que hay que realizar, sin embargo, cuando esto se tiene que traspasar, no ocurre. Por lo mismo yo cuando tocábamos el tema de la PSU y poniéndolo en una discusión mucho más grande porque la PSU ahora todos la podemos identificar como la culpable principal del sistema y eso no es así. Entonces, hay muchos temas... Me parece bien importante, por lo tanto, decir que hay cuestiones que podemos cambiar en el corto plazo y que hay que hacerlo, hay que identificarlo y entre ellos está la PSU, por ejemplo, o entre ellos está ver el caso de la duración formal de las carreras y hasta qué punto se financia, por lo tanto, a las instituciones y estas no tienen que estar sosteniéndose en el día a día, sino que pueden realizar una planificación y, por lo tanto, entregar una buena educación. Y luego, esas cuestiones tenemos que aportar en solucionarlas. Y yo creo que esa es una preocupación que tiene que estar bien presente porque debatir sobre educación... Acá estamos disponibles para debatir sobre educación. Y yo creo que la primera cuestión que tiene que quedar en claro es que las reformas no fueron suficientes y si bien tienen una importancia gravitante porque se vinieron a poner conceptos como derecho a la educación, fin del lucro, fin de la selección, hoy día es necesario también que eso tenga un traspaso concreto a lo que vivimos en el día a día y a lo que viven los estudiantes. ¿De acuerdo en hacer correcciones a las reformas que dejó el gobierno pasado? O sea, yo creo que es evidente que hay que hacer correcciones a las reformas que se dejaron. Y si revisamos cada uno de los temas de educación y si vamos a terreno y conversamos con las comunidades educativas, ya sea de educación superior o de educación básica o de educación parvularia, nos vamos a dar cuenta que los problemas en educación en Chile siguen completamente vigentes y, por lo tanto, que esta crisis educativa no se ha terminado. Un tema que me gustaría también poner... ¿Lejate de hacer una cosa? Yo comparto con Camila que, o sea, como una frustración en que a veces uno tiene como idea, podemos estar de acuerdo en ciertos diagnósticos, inclusive... ¿El debate técnico después se pierde en el debate político? Sí, y yo creo que parte de eso es también porque hay una idea como maximalista en cada uno de los proyectos que nos toca ver. O sea, y el epítome de eso fue el año pasado en que todas las reformas tenían que tocar absolutamente todo, entonces al final te perdías en detalles que no son detalles. O sea, hoy día recién estamos implementando en educación superior la subsecretaría de educación superior, la superintendencia, la nueva forma en la cual se van a acreditar para evitar los casos como el que hemos visto de la Universidad del Pacífico, de la ARCIS y otros. Entonces hay toda una institucionalidad que se crea, pero era tanto el detalle que al final terminas solamente concentrándote en aquello que es lo más conflictivo y que en esta reforma de educación superior era la gratuidad. Pero todo el otro entramado yo creo que era más complejo que la propia gratuidad. Entonces me pasa que si es que uno manda un proyecto de ley y dice, mira, ya, ok, tenemos este diagnóstico, ¿cómo lo mejoramos? Y todo tiende a ser maximalista, entonces al final frustramos también la propia posibilidad de tener una política pública que vaya aprendiendo de sí misma y avanzando de sí misma. Yo no creo que hayan reformas perfectas. Entonces, así como ya se hizo al final lucro, copago y selección, yo creo que sí es importante hoy día discutir la valoración del mérito y a partir de cuándo se valora el mérito. Manteniéndola no discriminación. Entonces, ese tipo de cosas son sensibles, sé que son importantes de discutir y me encantaría que nosotros tuviéramos este espacio de debate sin agarrarnos a piedrazo adentro de la Comisión de Educación ni tampoco adentro de la Cámara de Diputados. Hay un punto que mencionaste que tiene que ver con la calidad. También viene en cambio en materia de acreditación de las instituciones. Pero, ¿cómo podemos evitar que vuelvan a suceder casos como los que mencionabas? Arsis, Udelmar, y hoy día Udel Pacífico que está en pleno desarrollo. ¿Dónde hay que poner el énfasis para que estas situaciones no se repitan? Camila. Sí, bueno, yo creo que es importante traer a colación el caso que hoy día se está viviendo en la Universidad del Pacífico, principalmente porque ya es la cuarta institución que se va a cerrar, seguramente se van a venir otros cierres de instituciones y por lo tanto también se está aprendiendo en los hechos cómo llevar a cabo esta situación. Sí, pero el caso de la Universidad del Pacífico porque la Comisión Nacional de Acreditación no acreditó la Universidad del Pacífico. Luego el problema vino cuando el Consejo Nacional de Educación dice que sí hay que acreditarla. Y a mí me parece que ahí hay una situación bien grave que hay que investigar porque no es menor lo que está pasando. O sea, hay personas que se les está cerrando la institución y además que este es un proceso largo. La gente del Iberoamericana tuvo que esperar hasta diciembre de este año, o sea, este mes para poder matricularse. Muchos perdieron el año. Entonces, efectivamente, o sea, si te puedes matricular en diciembre perdiste el año. Entonces, ese tipo de hechos a mí me parece que hay que ponerlo y por lo tanto hay que investigar y no hay que dejarlos pasar. Ahora, respecto de la acreditación, yo de nuevo no puedo desentenderla de un sistema general. A mí me parece que en educación superior hay cierto triángulo de cuestiones que es relevante mirar como un conjunto que tienen que ver con el lucro, que tienen que ver con la acreditación y que tienen que ver con el crédito con aval del Estado. Yo creo que eso configuró el sistema de educación superior en Chile y por lo tanto cuando se vinculó y entiendo que en esto no estamos de acuerdo, cuando se vinculó la acreditación al crédito con aval del Estado lo que se hizo fue pervertir el sistema de acreditación y se terminaron comprando las acreditaciones y eso está... Veamos qué dice Jaime al respecto. ¿Tú crees que efectivamente hay un germen ahí de corrupción? Hubo corrupción en eso y hubo instituciones que compraron su acreditación como la Universidad del Mar y otras, digamos, que lo hicieron precisamente porque no tenían un interés en la educación. Ahora, en ese momento se quiso vincular la acreditación a la entrega del crédito porque eran fondos públicos que requerían al menos un mínimo estándar. Entonces, yo lo primero que tengo que decir hoy día como recomendación para quienes están buscando institución, inscríbanse solamente en instituciones que estén acreditadas. Eso es muy importante. Y cuando nosotros hicimos la ley hace dos años ya, a esta altura, porque estamos a punto del 2019, me acuerdo haber levantado la mano como a eso de las dos de la mañana, que fue cuando discutimos esto, y varios dijimos que la probabilidad de que se cerraran algunas instituciones con las nuevas exigencias que estábamos haciendo era muy alta. Y no lo estaba diciendo para votar en contra, de hecho yo voté a favor de esas exigencias. A mí me parece que está bien que todas las instituciones hoy día tengan que estar acreditadas para prestar el servicio educacional porque existe una simetría muy grande entre el estudiante que entra a una institución y lo que sabe es la propia institución de sí misma. Cuando uno entra a una carrera en una ingeniería comercial y entra a la católica, te va a demorar cinco años, no sabes exactamente qué le va a pasar en cinco años después, si vas a encontrar pega o no vas a encontrar pega, etc. Pero esos son problemas que todos tienen. Pero si entras a una universidad que tiene problemas económicos como lo tenía la Universidad del Pacífico, que estaba acreditada, perdió la acreditación, se la entregaron de nuevo y la volvió a perder. ¿Cuánto de eso sabían los estudiantes? Y la respuesta es que muy poco. Entonces perjudica no solo a quienes estaban estudiando, sino que también a los exalumnos de la Universidad del Pacífico. Y ahí estamos, y en eso estamos de acuerdo, por ejemplo, en la sede Melipilla de la Universidad del Pacífico, donde hay estudiantes de la quinta región, de la sexta región o de distintas localidades de adentro de la región metropolitana que van allá y no tienen muchas otras opciones. Entonces es muy importante entregar una buena solución. ¿Y cómo se evita esto? Yo creo que la nueva institucionalidad, la agencia de calidad que hoy día va a acreditar distinto la superintendencia más la subsecretaría, van a ser capaces de levantar las tarjetas amarillas antes. Ahora una institucionalidad mucho más potente. Mucho más potente. Ahora, si hay socios de una universidad como los de la ARCI o los de la Universidad del Pacífico que retiren su inversión, obviamente que entran institucionales en crisis. Camila Rojas, muchas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo. Jaime Belolio, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y veamos el resultado para cerrar de la encuesta que teníamos en Twitter. gratuidad, ¿estás de acuerdo con alargar el beneficio más allá de la duración formal de la carrera? 61% se amplió la diferencia. Se amplió un poquito la diferencia. Bueno, les damos las gracias nuevamente y a ustedes los invitamos a seguir con nosotros y encontrar algún punto de análisis de la contingencia nacional acá en latercera.com. Gracias. ¡Suscríbete al canal!